Alex Nicholson, escocés de 59 años, mima a Bigdoll, su inquieta yegua. Sus mordiscos no son necesarios, pero su energía... Será fundamental para que este cowboy afincado en Irlanda pueda llevar a cabo su aventura solidaria. Alex ha reunido 9.000 euros durante el último año y ha atravesado con su superpublicitada furgoneta Europa hasta llegar a Argo. A lomos de su yegua pretende recorrer la Vía de la Plata en sentido inverso y llegar hasta Granada recaudando fondos para niños diabéticos. Una enfermedad que Alex también padece desde hace 32 años. Calcula que, a razón de 30 kilómetros por día, tardará tres meses en completar los 1.000 que separan los dos puntos. Cuando el intenso calor decaiga, Alex y Bigdoll emprenderán su camino.